muy buenas amigos que tal estáis bienvenidos de nuevo al canal nuevo vídeo para playstation 4 he querido hacer un vídeo referente a este tema porque ya son muchísimas las preguntas que me hacen y prefiero hacer un pequeño vídeo y cada vez que me preguntan enviar este vídeo para que quede totalmente aclarado bueno tenemos aquí una playstation 4 vamos a ir a ajustes sistema información del sistema estamos en versión 9.00 en la cual tenemos la posibilidad de ejecutar golgen vamos a hacerlo brevemente vamos a entrar al navegador web y vamos a ejecutar golgen vamos a ir a golgen versión 2.2 bueno ya sabemos que en versión 9.00 nos pide un usb el xfax lo vamos a introducir en nuestra consola y vamos a ejecutar golgen retiramos el usb tal como nos indica aquí le damos a aceptar y ya tenemos golgen cargado perfecto bueno en esta consola pues ya tenemos golgen si nos vamos ahora a ajustes pues ya podremos instalar aplicaciones juegos etcétera que pasa ahora por ejemplo si yo quiero entrar a un juego que es totalmente online vamos a probar por ejemplo como no for night vamos a dar x para empezar y bueno qué pasa aquí nos pide iniciar sesión en playstation network para utilizar funciones de red qué pasa si aquí le damos pues que nos pide actualizar nuestra consola si actualizamos nuestra consola irá a la última versión que haya en este momento disponible en este momento la última versión es 9.50 si le damos a actualizar nuestra consola se va a actualizar a la última versión y si no estamos en la versión 9.00 pues no podremos ejecutar ya golgen o sea que muy sencillo y muy fácil de entender con este pequeño vídeo si queremos jugar online necesitamos la última versión disponible en este momento la 9.50 si queremos golgen necesitamos la versión 9.00 o una versión inferior por lo tanto si queremos jugar online nuestra consola tiene que estar actualizada y si está actualizada no podemos tener gen es así de fácil y de sencillo espero haber aclarado estas dudas que me preguntan bastante sobre el tema incluso si me pueden banear teniendo gen no te pueden banear es imposible porque si no puedes conectarte a psn no te pueden banear y bueno amigos espero haber aclarado esa pequeña duda con este vídeo si os gustó este aporte un fuertísimo like si no lo estáis agradece muchísimo que os suscribáis al canal active la campanita y no os perdáis futuros vídeos hasta la próxima amigos